Se puede hablar qué fue lo mejor de esta campaña y si se presentaron dificultades, ¿cuáles fueron para llegar finalmente al título? Lo mejor fue el plantel, el equipo, y sí hubo dificultades, un torneo muy parejo, en donde hasta la última fecha había tres o cuatro equipos que podían salir campeón. Nosotros tuvimos un sprint final espectacular de que de ocho partidos ganamos siete y empatamos uno y eso hizo que nosotros podamos salir campeones, pero sí tuvimos dificultades porque cuando llegamos nosotros tuvimos que inculcarle nuestra idea, nos tocó jugar dos torneos seguidos con el Bicentenario que nos sirvió para ir formando el equipo, pero bueno, el equipo entendió nuestra filosofía, lo que queríamos, lo llevaron a cabo y bueno, y hoy nos encuentra festejando. Ahora, había un momento también en el torneo, especialmente la primera rueda y parte de la segunda, donde Cinciano no podía sacar puntos de visita. Era complicado porque cuando se trata de hacer alguna diferencia hay que robar puntos de visita. ¿Cómo se manejó esa situación? Sí, pero nos dejaba tranquilos porque nosotros perdimos contra Santos en el Nazca y en donde fuimos muy superiores, merecíamos no solamente el pate, sino ganar el partido. Perdimos contra Copsol en el último minuto, que también no lo merecimos. El equipo, si bien no obtenía resultados, el equipo dejaba sensaciones muy lindas, como ser protagonista, como llegar mucho al área, no convertir, y bueno, cuando corregimos los errores defensivos, el equipo se hizo sólido porque ofensivamente fuimos el equipo que más goles hizo en el campeonato, hicimos 52 goles, que no es poco. Sabíamos que nosotros cuando atacábamos lastimábamos, después cuando corregimos errores defensivamente, el equipo se hizo sólido y muy agresivo cuando atacaba. Ahora, usted resaltó al equipo, y es verdad, cuando se tiene estos logros, se logra en conjunto, pero no se puede dejar de mencionar a jugadores de experiencia que seguramente influyeron mucho. Uno de ellos es el capitán Coqui Molina, otro de ellos Lucho García, lo que jugó el colombiano Cuero. Después Prieto arrancó muy buena parte de la campaña, pero después este chico Barbieri entró bastante bien. Habría que, de alguna manera, personalizar un poco ahí también, ¿no? Sí, sí, pero normalmente lo que usted dice tiene mucha verdad. También está Aldair Salazar, Juan Diego Loja, que son de experiencia, que son líderes muy positivos, que llevaron al equipo que nunca abandone esa gloria que tanto buscaban en los momentos más complicados y sostenido por el comando técnico, que les decía que el equipo estaba firme, que el equipo estaba muy bien y que si seguían de esa manera iban a lograr el objetivo. Así que, pero tener gente de esa talla, de esa naturaleza, gente buena y que sean líderes positivos, ayudó muchísimo para conseguir el objetivo.